Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos, siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos del día treinta y uno de mayo del año dos mil veintidós, se da inicio a la sesión número veintiséis de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez justificó su falta. Le informo señor presidente que hay nueve diles de once. Es cuanto hay corum. Muchas gracias. Secretarios, acaba de integrar la regidora Yolanda. Ya la había justificado. Tenemos nueve asistencias de once, por lo cual se aclara la existencia de corum, abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Aprobación del decreto número veintiocho siete ochenta y seis, sexagésima tercera, diagonal veintidós, emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos quince, treinta y cinco y cincuenta de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Esa consideración en el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número tres. Aprobación del decreto número veintiocho siete ochenta y seis, diagonal, sexagésima tercera, diagonal veintidós, emitido por el H Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos quince, treinta y cinco y cincuenta de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en materia de coordinación fiscal y la creación del sistema tributario estatal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, este punto es referente a lo que todos conocemos como el pacto fiscal o los cambios que se han propuesto en Jalisco para este tema del pacto fiscal. Recientemente, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó este decreto que se está presentando el día de hoy y se requiere ahora la aprobación de los municipios del Estado de Jalisco para que pueda proceder. Por tal motivo, nos lo están turnando ahora a este hacha ayuntamiento. Me gustaría hacer el uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, Adanacio Ramírez Torres, para que nos dé una breve explicación de lo que acontece o los puntos más importantes a revisar. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La recaudación de los... de las contribuciones que le conspeten a los Estados. En ese sentido, hubo reformas a lo que fue la Constitución y hubo reformas a la ley para que la Federación llevara a cabo dicha recaudación. Y a través de los convenios de colaboración que se celebraron los Estados con la Federación, se le participa de ese Fondo General Participable, se le participan esos recursos a los Estados. Si bien es cierto, estos recursos se distribuyen en base a lo que señala la Ley de Coordinación Fiscal Federal, existe también en los estados la Ley de Coordinación Fiscal de cada uno de ellos. El espíritu principal de esta Ley de Coordinación Fiscal era favorecer precisamente que la recaudación que se hiciera de esas contribuciones se repartiera de manera eficiente en todos los estados, combatiendo lo que era la pobreza y aumentando la recaudación. Este tipo de recaudación era posible que se redistribuyera de manera eficiente y equitativa a los estados que menos recaudaban. Por ejemplo, los estados más ricos del país sabemos que es Nuevo León y Jalisco y los más pobres, Oaxaca, Chiapas, de tal manera que lo que recaudaban de los estados más ricos se distribuía a los estados mucho más pobres. Y esto liberaba, de alguna manera, la carga administrativa a los estados para que la recaudación se hiciera a través de la federación. Y también estos convenios permitían que la recaudación que se hiciera de lo que eran los ingresos petroleros, también se le distribuyera a los estados y municipios. Sin embargo, parte de lo que motivó este pacto fiscal fue las deficiencias que se fueron generando en el transcurso del tiempo para los municipios y para los mismos estados. Que la federación trasladaba muchas de sus funciones a los estados, el recurso no llegaba en función de los convenios celebrados con la federación, o no está llegando en función de los convenios celebrados con la federación. Recortes a las participaciones federales. Por ejemplo, para este año, el gobierno federal anunció un recorte del 8% a lo que era la distribución de participaciones. Que, derivado del pacto fiscal, pues va a ser mucho mayor el impacto que tengamos en la recaudación, ¿no? Y lo vivimos en la administración pasada, o el año pasado, que hubo un recorte en las participaciones. También, por ejemplo, de lo que marca la situación que provocó este cambio, es, por ejemplo, dice, el gobierno federal ha utilizado parte de los recursos participales para cumplir sus funciones federales, aún y a pesar que la recaudación propia de la federación es muy grande, pero utilizada parte de los recursos de participación es para sus funciones federales. Hay más cosas, pues, en torno a ello. Sin embargo, de los puntos que señalan los cambios en la legislación estatal, como es, dice, el Estado contará con un sistema tributario estatal, eso es siempre y cuando el Estado deje de participar de esos convenios con la federación. Por lo tanto, ¿qué conlleva a los municipios y al Estado? A ser mucho más eficientes sus sistemas de recaudación. Y dentro de lo que señalan también esos cambios, dice, el Estado debe fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones tributarias del Estado e incentivar su cumplimiento voluntario. Eso se refiere a los impuestos que le corresponde cobrar al Estado. No va a haber impuestos adicionales, porque si no, se estaría jugando con una doble tributación por parte de los contribuyentes. Entonces, para evitar la doble tributación, tendrá que ejercerse una responsabilidad para que el Estado lleve a cabo su recaudación de manera más eficiente. ¿Qué impuestos corresponden al Estado? El 3% sobre hospedaje, la retención del ICR, el 3% para los médicos y los servicios profesionales, el 2% de impuestos sobre nómina, el 1.5% de impuesto de las redes de transporte. Adicional a esto están los impuestos a las loterías, a las ventas de boletos y sorteos, el impuesto a transmisiones patrimoniales y el impuesto a negocios jurídicos. Pero también conlleva eficientar los sistemas de recaudación municipales en cuanto a sus impuestos y en cuanto a sus derechos. Que esto se llama lo de la famosa mejora regulatoria, que a lo mejor es desde el conocimiento de muchos de ustedes. Esta mejora regulatoria no es otra cosa que eficientar los sistemas y las normas para que los trámites que hacen los ciudadanos ante los municipios del Estado sean mucho menos engorrosos y por ello se incentive que de manera voluntaria se presenten a hacer sus trámites cuando corresponde. Y que sean menos onerosos y costosos también para los contribuyentes. Entonces, eso lleva también un compromiso para que los municipios eficienten sus sistemas de recaudación. Hablando de impuesto predial y hablando de los cobros del agua potable y hablando también de sus derechos y contribuciones que de acuerdo a la ley le competen a los municipios. Habla también de que el Estado establecerá un sistema estatal de coordinación fiscal donde la distribución va a ser en base al índice de marginación y el combate a la pobreza. Aquí yo le veo una problemática para el municipio de Tepatitlán cuyo índice de pobreza es mínimo y sus índices de marginalidad también son mínimos de acuerdo a lo que reporta lo que anteriormente era Cedesol. De tal manera que el índice de desarrollo de Tepatitlán es más alto en la región. Por lo tanto, yo creo que aquí sí nos veríamos afectados un poquito en la cuestión de participaciones. Para compensar esta parte, el Estado está comprometiéndose que a partir del año 2024 incrementar el porcentaje de participaciones que distribuye a los municipios. La ley de coordinación fiscal en el artículo 5º, si mal no recuerdo, ahí establece qué porcentajes son los que distribuye a los municipios. En este caso es el 22% del Fondo Federal Participable, que ahora con esta reforma le participaría del 23% a los municipios. Para ello, el municipio tendrá que celebrar diversos convenios con el Estado para no verse afectados en la cuestión de participaciones y mejorar lo que es la recaudación de los municipios. Algo que señalaba hace rato el presidente es que si no firmamos o no autorizamos esta modificación, sucede lo que pasa en las familias. El hijo rebelde lo bloqueamos, no le damos los beneficios que a lo mejor los demás hijos sí tienen. Entonces, sí nos conviene firmar o autorizar este decreto porque, aparte, es una reforma constitucional y la ley establece que las reformas constitucionales requieren la mayoría, el voto de la mayoría de los municipios. En este caso, pues sí se requiere la votación del municipio para que tenga la validez. Y aparte, si analizamos el costo de beneficio, no ahorita a corto plazo, sino a un plazo un poquito más largo, pues sí es conveniente que en el municipio participo de esta modificación y autorice estas modificaciones. No sé si hay alguna duda o pregunta al respecto. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Nada más, no sé si tú tengas la información, Tacho. En estos momentos, el Congreso y el Ejecutivo del Estado de Jalisco no tienen las facultades para poder desprenderse de la ley de coordinación o del acuerdo de coordinación fiscal. Sí, en la misma Constitución, en el artículo 13, ahí señala que el Poder Ejecutivo, en ese caso los Estados, si existe la autorización por mayoría del Congreso, podrá prescindir o podrá decir, sabes que ya no quiero formar parte del Consejo Nacional de la ley de coordinación fiscal. Sin embargo, al desprenderse de lo que señala la ley de coordinación fiscal, pues es un perjuicio para todos los municipios. ¿Por qué? Porque si la ley, la Constitución señala que la recaudación de las contribuciones lo va a hacer la Federación, pues el Estado no va a poder llevar a cabo dicha recaudación. Si la Constitución señala que los impuestos arancelarios los pone la Federación, por todo lo que entre de las aduanas, el Estado no va a poder poner e imponer esos impuestos. Si las leyes federales señalan que la recaudación del IVA y ESR le competen a la Federación, pues los municipios no van a ser afectados, porque lo que nos reintegran de ICR, de lo que se arqueaba de nóminas, ya no se reintegraría a los municipios, o del Fondo Federal Participal, ya no tendríamos derecho a participar en los municipios. Tendría que ser un desprendimiento total. Y la misma Constitución señala que para ello el Estado deberá contar con un sistema tributario eficiente. Entonces, esas reformas son las que se establecen en esos cambios constitucionales. Y ahí señala que efectivamente el Estado podrá revisar esos convenios en los primeros tres años de gobierno del Estado, por única vez durante el ejercicio de ese gobierno, y poder retirar esos convenios de la Federación y empezar a funcionar con su sistema tributario. Por lo tanto, el Estado tiene un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de ese convenio para hacer esas propuestas del sistema tributario y hacerlo eficiente. Tendrá que tener un sistema tributario eficiente como lo tiene ahorita la Federación para no afectarnos en ese sentido. Pero sí lo puede hacer. Gracias. Está hecho adelante. Sí, otra pregunta. Entonces, ¿no sería más bien limitativo eso de especificar que cada seis años cuando realmente lo puede hacer en cualquier momento? Ah, pero la revisión es cada tres años y por única ocasión. Y por única ocasión lo puede hacer. O sea, ya lo está haciendo como una... ¿Cómo se llama? Una actividad rutinaria, ¿no? Es que dice ahí, se revisará en el Congreso de Jalisco con la Federación cada seis años. Eso es lo que dice actualmente. Y la reforma es que sea cada tres años. En el ingreso dentro de los primeros tres años. Y que pueda sujetar la consideración para salirse de... Así es. Sí. Gracias. Regidor, ¿alguna otra observación o comentario? Bueno, yo comentarles. Estoy revisando los resultados individuales de la votación en el Congreso del Estado. Bueno, sí, llama la atención de las fracciones de Partido Movimiento Ciudadano, PRI, Partido Acción Nacional y Morena. Se votó a favor prácticamente por las cuatro fracciones, salvo un voto en contra de un diputado, una diputada de Morena. Solamente uno, solamente hay un voto en contra de Morena. María de Jesús Padilla Romo. Es el único voto en contra de la fracción de Morena. Todos los demás estuvieron a favor. Y hay algunos en contra, como un diputado de Futuro y de el partido Hagamos, que también tiene dos diputados que votaron en contra. De ahí en fuera, todas las demás fracciones se votó a favor en el Congreso del Estado. Digo como punto informativo en esta sesión. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Les voy a pasar la foto de la votación. A todos. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pasar a someterlo a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Muchas gracias. Se aprueba con un voto en contra y con... Ocho votos a favor. Un voto en contra de la regidora Susana y ocho votos a favor. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con permiso. Punto número cuatro, puntos varios. Muchas gracias. No tenemos puntos varios agendados. ¿Alguien tiene algún punto vario? Si no hay ninguno, pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número cinco, clausura. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias. Siendo las trece horas con cinco minutos, del día martes treinta y uno del mes de mayo del año dos mil veintidós, se da por clausurada la sesión número veintiséis de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y buenas tardes.